Hola, hola, hola mis princesas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y acá está el videíto. El videíto. I'm sorry, de verdad tengo una tremenda gripa que pues ya se está deshaciendo este cuerpecito. Y como vieron el título, ¿cómo van mis uñas de bruja? Ahí va la bruja con furia. Pues, mis amores, les voy a mostrar una fotografía de cuando me la corté y ahorita cómo está. Ok. Al principio fue un poquito frustrante, bueno, y con por qué me crece muy rápido, ¿ok? Ahorita mismo son mis uñitos. Uñitos. Este, la más uso, el acrílico arriba, ¿verdad? Pero lo que voy a estar haciendo, me voy a estar cambiando acrílico cada tres semanas o cada dos semanas. Dependiendo cómo me voy, este, haciendo el truquito de las uñitas. Porque chiquitas no necesita uno que estársela manteniendo como cuando yo la tenía largas, que prácticamente eran más. O sea, se me, se me, se crecía más rápido, venían haciéndose más, más así. Entonces, prácticamente, pues, yo siento que ya están bastante grandecitas. O sea, me hice un diseño para Navidad. Pero yo no puedo detener mis uñas como, ya me acostumbré cada dos semanas en mis uñas. La verdad, les voy a mostrar. Se me había partido una de las uñas y, lo voy a decir el día. Y para que noten, así van y notando cómo van creciendo mis uñas. La verdad, me lo corté más cortito, está más largo. ¿Cómo me lo mantengo? Pues, prácticamente utilizo lo que son las pastillas de ajo. Esto también lo tomo para la presión, para mantener a nivel la presión. Y, ah, para amar la circulación de la sangre. Me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo con migreña. Con, ah, vamos a decir que yo como algo. Esto ayuda muchísimo a las pastillas. Y, ah, le voy a enseñar. Ok, miren. Y este paquete trae, ah, tiene varios paquetitos. Este lo venden en las CVS O'Reilly. Y ya me estoy, yo me había acabado una caja. Pero yo lo tomo tres veces al día. Todo va dependiendo. Porque, la verdad, yo había comprado, como les había mostrado, son cápsulas. Estas, ¿verdad, mis amores? Pero para no botar las cosas, no tirar de la basura. Porque hay que aprovechar, no hay que botarlo. Lo que yo estoy haciendo ahorita, como están chiquitas. Y hay veces, pues, que yo quiero comerme un color. La verdad, no me acostumbro a estar mucho tiempo con el mismo color. Yo creo que, pues, que la, porque la otra estaba más larga. Y, pues, vaya a ver mi último video con mis uñotas ahí. La bruja de 71. Y a mucha honra. Y a mucha honra, la bruja. La hija de Freddy Kruger. Y a mí me vale un comino. Digan lo que quieran. I don't care. Y, me dolió. Sí, se me decía un poquito difícil. Como para agarrar el teléfono. Para textear. Para ponerme un aretito. Así, cortita. Fíjense, cortita como la tengo. Me costaba, como que sentía. Ay, se me caía. Pero ya me había acostumbrado. Eso de costumbre y de gusto. Lo vuelvo a repetir. Como a usted le guste. A muchos que también vienen compartiendo en mi Instagram. Y como les digo. Es de cada persona. Así están ahorita. Vamos a ver. Ponte la fecha, la hora. Después vamos a ver otras dos semanitas más. A ver qué, a ver cómo le va. Los huevitos de codorniz con jugo de naranja son buenísimos para eso. Las pastillas de ajos también. Y lo que es este, el fish oil con omega 3. Esto me lo empecé tomando desde que me la corté junto con el ajo. Igual lo que yo hago con estas, ¿verdad? Esta me cayeron mal porque es un cápsula. Las voy a abrir. Y prácticamente digo, no lo voy. ¿Para qué? Pero es bueno para el shampoo también. Si usted lo tiene en cápsula. Bueno, yo lo que hago es esto. Miren, son cápsulas de las pastillas de ajo. Son buenísimas. Y lo que yo hago es esto. Tiene un esmalte. Póngale a todos los del... Miren, yo hago un esmalte transparente para aplicarlo todos los días. ¿Verdad? Pero hay veces que yo lo hago cada... De esmalte transparente, ¿cómo se dice? Dos veces al día. Todo va dependiendo, pero hay que aplicarlo, ¿no? Si usted lo está tomando. Agarré cuatro pastillitas de estas que son cápsulas. Que son las que no utilizo para tomar. Porque me cayeron mal en el estómago. Yo creo que porque son cápsulas. Estas que no son cápsulas me caen perfectamente bien. Se la tomo. ¿Ok? Y esta como tiene el polvito. Ahí lo que hago es que lo pongo en el shampoo también. La aviento hasta uno ocho pastillitas de esta al shampoo. Es buenísimo también. Igual un pedazo de cebolla. Buenísimo para el pelo. Al cien por ciento. Yo estaba calva. Y se lo digo. Este, para que agarren nota también. ¿Ok? So, agarro un... Todo va dependiendo si es más grande que el esmalte. Prácticamente en sus colores que usted tenga no se va a echar a perder. Usted le puede aventar tres. Tres, este... Tres pastillitas de estas. Y prácticamente lo echa. Y lo mueve. Y lo aplica. Si usted... Porque hay personas que se cambian el color de las uñas cada ocho días. Todo va dependiendo. Hay muchos que no les gustan eso. Que nomás cuando vayan a un party. Cuando van a un party. Ahí sí, ¿no? Pero todo va dependiendo. Yo ahorita le apliqué a este. Y al otro transparente que tengo. Tengo un morado. Y como están chiquitas. Pues yo casi no soy de pintarme. No tengo tiempo para hacérmelo yo. No tengo paciencia. Mejor. El transparente. Porque es rápido. Cuando estoy ahí apuntando. Estoy haciendo cosas en un tiempito libre. Pero como yo digo. Buenísimos. Los huevos de godorniz. Para eso. Tengo muchas personas que me vienen siguiendo por las uñas. Miren. Miren cómo van. Están más largas ahorita. Lo único que hago. Miren qué diseño más chulo. Se lo voy a enseñar. Enfoque. Que voy para allá. Enfoque. Y a estos haters. No se preocupen. Que me van a crecer. Y le voy a sacar los ojos. Así, así, así. Le voy a sacar los ojos. Así. Así merito. Porque yo sé que muchos se rieron. Ay, se lo cortó al fin. Señora. Porque usted no come con mis manos. Yo no le hago de comer. So, a usted no le importa. Ok. Ahí voy. Enfoquen para allá. Ahí voy. Es un diseño de flores. Ay, Dios mío. Tan mal. Lo maté. Me da una pena. Porque están gorditos. Mis dedos. De tamalito. Ay, no. Ay, no. Pensé que lo tenía grande. Los dedos. Largo. Ahí va. So, miren el diseño. Con tres piedritas. Que me hice. A mí me encantó este. Pero como que este se ve más bonito. Me he hecho este. Pero este con una, esta de brochas. Y tiene tres. Miren. Son florecitas. ¿Pudieron ver, chicas? Y ahí van mis uñas. A esas que dicen que son pastizas. Ahí van. Vamos a ver. Igual también al principio. Muchos me siguen. A mí me encantan mis uñas largas. La verdad tenía cuatro punto algo. Mi meta es a donde yo no más llegué. No más que porque fui al doctor. Y prácticamente ustedes saben que toman el pulso de uno de acá. Ay, hay veces que están muy largas. Un poquito complicado. Por mi salud. Lo hice. Las uñas crecen. El pelo crece. Para allá. Me traiga vida. Ay, vamos a echarle para allá. Y la verdad. Dije. Vamos a ver. La vida. Año nuevo. Cosa nueva. Vamos a empezar otra vez. ¿Por qué no? Vaya a saber mis videos. También cuando me lo corté así. Y que rápido me crecieron. Así para aquellas que piensen que no me va a crecer. Me va a crecer. Ya van creciendo. Y viene la brujis. Sí, la brujis. Doña Cudornisis. Ahí viene la brujis. Esta brujis algo tendrá, ¿no? Porque brujis, no brujis. Aquí estás mirándome. Mire. Acá está. Mis uñitas. Ahí está el diseñito. Y es de brocha. Y prácticamente él lo hace a mano. De brocha con agua. Thank you, Jackie. I love you so much. I love you. De verdad que sí tiene una paciencia para mis manos. Ese hombre. No me la quería cortar. Hasta traje mis uñitas. La tengo por allá guardada en una cajita. De verdad la conservo para acordarme. Y le voy a mostrar cómo estaba. Mis uñitas. Ay, los huevitos de godorniz. Pastillas de ajo. Diosito santo que yo hice. Mira que le saqué una foto. ¿Quién sabía que le saqué foto? Pero saqué foto. Ok, vamos a ver, chicas. Le voy a mostrar. Perdón por la tantaza. Estas son buenísimas también. O si usted tiene la otra oil fish. Son buenitas estas. Las pastillas de ajo. Un esmalte transparente. O si usted tiene los colores, aviéntele. Las cápsulas de ajo. O un ajo lo parten pedacito. Lo pueden meter también adentro. Y aplicarlo diariamente. Y los huevitos de godorniz al 100%. Se los digo yo. Buenísimo para eso, ok. Vamos a mostrarle. La verdad, sí. Ya me adapté. Es de costumbre. Como les dije, me iba a acostumbrar. La verdad, no me hallo sin mis uñitas. Ay, no puedo, señores. No puedo, señores. No puedo. Se va a parar esta cosa. Bueno. Aquí está cuando me la corté, señores. Dejen bajarle al Diosito santo. Dejen bajarle el brillo. Ups, 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 ups. Ok. Le voy a mostrar un poquitito. Para que ustedes vean. Oh, my God. Tengo que salirme. Espérenme, mis shulis. Prácticamente, como les digo. Todo es de costumbre. A como usted se acostumbra. A como usted esté. Como sé decir. Y me tenía que acostumbrar. De hecho, tenía que. Tenía. La costumbre está. Tenía que hacérmelo. Quisiera yo, ¿no? Y mi hija me dijo. Mami, empieza otra vez. Y pues me gustaría. A mi hija le encantan esos retos. Esas cosas. La verdad, aquí está. Cuando, no sé si le bajé mucho el brillo. Así, creo que sí. Ahí tenga. Miren. Aquí está. Cuando yo me la corté. Está. No sé. Se puede ver muy bien. Ay, le bajé demasiado. Es un poquito complicado. Un teléfono de. No sé qué cosa. Que ya ni le puedo. Pero. Y pues. Vamos a ver. Ténganme pachencha. Pachencha. Ahí vamos. Pachencha. Que no me tiene pachencha. Miren. Cuando no tiene uno paciencia. No llega ni a la esquina. Hay que tener para todo paciencia. Que ustedes no les saben a la computadora. Dele chance. Aprende. Punchando. Punchando. Usted puede. Se echa a perder. Pero aprende. Vea. Aquí están. Diosito santo. Aquí están. Cuando me la corté. Prácticamente. Acá están. Yo. Casi llorando. Con mis uñas largas. Como pueden verlo ahí. Mis uñas largas. Y aquí. Así quedaron el largo. Así es el largo que quedó. Y prácticamente. Cuando me la corté. Así quedaron. Ese es el cortito. Ese es el cortito que quedó. Para ahora. Están. Sumamente perfect. Ahora están más largas que ahí. No sé si pueden ver el antes y el después. Pero ahí se ve. Prácticamente están más largas ahora. Y me la corté. El 29 de noviembre. Ok. Me la corté. El 29 de noviembre. Agarrar. Chequen ahora. Que fecha estamos. Y vamos a ver el largo. Usted también la quiere tener así. O no tanto así. Quiere dura. Tome ajo. Tres veces al día. Con agua. Y prácticamente. Compre las cápsulas. Para que lo utilice. O si usted tiene un ajo. En su caso. Usted utiliza ajo para la comida. Aparta un ajo en cuatro. Pedacitos chiquititos. Lo mete dentro de un esmalte. Le da. Y lo usa. No lo usa ese mismo día. O vamos a decir. Tres días más. Más o a los dos días. Porque ya está concentrado. Y va a aplicar todos los días. Si usted gusta. Pero con los. Tomando el ajo. Prácticamente este. Y los huevitos de godorniz. Ayuda muchísimo. Muchas chicas. No vinieron aquí por las uñas. Y prácticamente. Le han funcionado. Mis tips. Vayan a ver. En mi Instagram. Voy a poner el link aquí abajito. Para que también vean sus manitas. Que dan gracias. A lo que están tomando. Que le van creciendo. Hay personas que tardan. Para que le crezcan las uñas. Falta de vitamina. Falta de cosas. A los huevitos de godorniz. Jugo de naranja. Este. Como les digo. Este. Me está funcionando al 100%. Tomaba el otro. El oil fish. Solamente regular. Pero este tiene. Con omega 3. Y me está funcionando buenísimo. Veo un cambio. Bueno. Desde el principio. Te empiezas a notar. Que granito. Y cositas así. Cambio hormonal. Prácticamente. Pero ayuda muchísimo. Así que pues. Ya saben. Un esmalte natural. Y si usted tiene todos sus colores. Usted le puede aplicar dos. Pastillitas de esta. Tengo varias. Ya compré otro más. Para poderle aplicar. Igual también al champú. Unas 5 pastillitas. Su champú. Y un pedazosito de cebolla. Para que le crezca el caballo. Después voy a hacer otro videito. Porque chicas me preguntan. Cómo me cuido. Mi cutis. Qué hago con tantas cosas. Cómo hago mis cosas. No se preocupen mis amores. Habrá más tiempo que vida. Para que aquí me tengan. Hasta que Dios decida. Así que un besito. Y mis uñas. Ya casi voy para brujis. Y voy a ver si invento. Cómo me pongo uñas de estas. Que venden en la farmacia. Para hacer el video. Que cómo me limpiaba yo. De verdad. No se me hacía difícil. Y para hacerme que hacer. Sí. Llega un punto. Que todo va dependiendo. Si usted se hace. Sus uñas. Vamos a decir. Bien delgaditas. Se le parten. Por eso tiene que asegurarse. Que le ponga. El acrílico. Gruesecito. No. Porque si también. No sé. Si usted lo tiene un largo. Y no se lo cuida. Por más que usted tome. Necesita. Como ahorita. Ahorita no tengo. Lo de esto. Tengo que ir. Después que ya tenga. Cierto tiempo. Larguita mis uñas. Para poder. Para mí me encantó. Miren. Yo he tenido este diseño. Voy a tratar de buscar esa foto. No sé dónde la tendré yo. Busquen en mis videos. Porque siempre mostraba. Cada diseño que me hacía. Pero me hice este mismo diseño. Y así. Esas hojas. Son hechas con brocha. Él lo hizo con brocha. Brocha. Y la verdad. Me encantaron. Gracias Jackie. Igual también. Me cuidan mis manos. Como una princesa. A él no le gustó. Tampoco que me haya cortado. Pero ya me acostumbré. Esta semanita. Y pues con Dios por delante. Vamos a ver. El proceso de mis uñitas. Para que ellas. Ya vienen ahí mis uñas. No se preocupen. La brujita. Le voy a sacar los ojos. Con dos. Esto nomás le voy a sacar. Así. Así. No se preocupen. No necesito más. Más que con dos. Nomás sí. Va a sacarse. Bueno. Nos vemos en otro video. Bendiciones. Cuídenseme mucho. Las quiero mucho. Un besote. Y que tengan un excelente tarde. Y Dios me las bendiga. Cada una de ustedes chicas. Nos vemos en otro videito. Las quiero. Las amo. Con todo mi corazón. Bechito. Bye. Bye.